Hola, soy Kiera Hayashida, ceramista y escultora. Me especializo en cerámica utilitaria y he tenido la oportunidad de crear vasos y platos para algunos de los bares y restaurantes más exclusivos de Lima. Siempre me ha gustado crear con las manos. Siento que es la manera más directa de llevar algo desde mi mente a la realidad. Intento crear objetos simples y cotidianos, pero que perduren en el tiempo. La maleabilidad de la pasa cerámica y su materialidad luego de cocida te da la oportunidad de crear lo que quieras. Disfruto mucho del diseño rústico, en donde las huellas dactilares o el trazo del pincel se notan. Este estilo sobresale por su frescura y naturalidad en un mundo lleno de cosas producidas en masa. En este curso de Domestika, aprenderás a trabajar la cerámica para realizar cualquier objeto que se te ocurra y decorarlo con incrustaciones. Como proyecto final, construirás tu propia pieza ornamental. Hecha a mano y en cerámica. Primero, conocerás cómo se comporta la pasta cerámica. También conocerás los materiales y herramientas que usaremos a lo largo del curso. Luego, haremos unos ejercicios de observación de formas y composiciones florales para crear un boceto. Además, diseccionaremos flores reales para ver cómo se construyen y tener un mejor conocimiento a la hora de construir nuestros ornamentos de cerámica. Seguidamente, aprenderás sobre los procesos básicos para todo trabajo en pasta cerámica, amasado, reciclado y barbotina. Aprenderás tres técnicas manuales de construcción, pellizcos, churros y planchas, las cuales te servirán para crear tanto tu objeto base como sus incrustaciones. Posteriormente, aprenderás a esmaltar tu pieza mediante las técnicas de pintado y chorreado. Por último, te daré tips para el acabado y transporte de tus piezas. Al terminar este curso, conocerás las bases necesarias para construir cualquier objeto cerámico que se te ocurra y decorarlo con incrustaciones. Para llevar este curso, no se necesitan conocimientos previos en cerámica, solo muchas ganas de crear con las manos. Necesitarás tener un kit básico de herramientas, pasta, esmaltes y acceso a un horno cerámico. Aunque también puedes trabajar con pasta de secado al aire y pinturas acrílicas. Usa la arcilla y tus manos para crear objetos bellos y útiles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!